Tu gloria, tu gloria, gozoso este día. Los altares en honor a la Inmaculada Concepción de María ya adornan las calles de nuestra capital, en donde muchos nicaragüenses pueden expresar su fervor mariano. Oh Virgen, oh Madre, oh Cándida Estrella, cuan pura, cuan bella. Desde el 28 de noviembre de cada año, muchos nicaragüenses se dan cita en la Avenida Bolívar para disfrutar en familia de aproximadamente 59 obras llenas de color que resaltan todo el talento que hay en nuestro país. Aquí participan instituciones del gobierno donde cada altar lleva una temática diferente. El Instituto de la Vivienda en este año 2016, el diseño estuvo enfocado más hacia la erupción que hizo el Volcán Santiago en el año 1772, donde la población al ver la erupción pues sale hacia la ciudad con la Virgen, pero después vuelve, la vuelve a su lugar, a su lugar, digamos ubicándola en la cima del Volcán Santiago. Nosotros lo que quisimos representar un poco lo que es el altar es lo tradicional, representamos lo que es el brindis a celebración de la Virgen. Este brindis como lo hacemos, alzón de marimba, lo que es con el toro encuetado, repartiendo unas catamales, caña, naranja, que es lo tradicional que se da en la Purísima. ¿Cuántos días les tomó realizar este altar? Más o menos una semana. Invitamos a todas las familias nicaragüenses a la Avenida Bolívar a venir en familia a visitar lo que es los altares, los diferentes altares de las instituciones en representación a la Virgen María. ¡Viva la Virgen! ¡Qué viva! Asimismo, las familias se dan cita a diario para visitar cada altar e inculcar en sus hijos e hijas el amor hacia la Virgen María. María Virgen, María Virgen... Es de suma importancia que así ellos no pierdan nuestras costumbres que hemos tenido nosotros de nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres y así ellos pueden seguir cultivando su fe católica. Para mí es una gran maravilla, católica desde pequeña. A mí me encanta todo eso. Como abuelita de esta bella princesa, ¿qué tan importante es darle a conocer el amor que debemos de tener por la Virgen María? Por la Virgen María y por el Señor, por la sangre de Cristo. Soy católica hasta el morir. ¿Qué les parecen estos altares? Bellos, me da impresión bellísima. Está lindo, ¿cuál más lindo? Y aquí los niños, todos nos alegramos, venimos en familia a disfrutar de estos lindos altares. Por otra parte, estas actividades marianas ayudan a incrementar un poco más las ventas de los comerciantes. Los beneficia porque ahorita vendemos un poquito más que andar en la calle todo el día, entre veces nos vendemos y aquí nos damos un rato aquí, aquí pasamos vendiendo para ayudarnos en casa y darle un poquito a los hijos ahorita que viene diciembre, ayudarle a dar sus estrenitos. ¿Desde qué hora usted se instala con este negocio de manzanas en miel? A las 5 de la tarde y me voy ya cuando termina entre las 9 y 9 y media. Nosotros invitamos a la gente que venga a ver todos los altares, que están bien lindos y que traen a su familia para que compartan con nosotros toda esta alegría que estamos viviendo ahorita. Las esplendorosas obras llenas de colores y elementos tradicionales de nuestro país promueven en todos los nicaragüenses un sentimiento de fe y amor por la Virgen María. Desde la Avenida Bolívar, para Desolazón, Cornelia Suárez.